Las mujeres y los niños en corrillos apretados se persignan y me rezan su amor a San Cayetano La procesión encendida con sirios y con reclamos Dore a un cántico a tu hijo, dore a un ángel salvo San Cayetano te pido que tenga pan y caballo Yo no dejé sin tu ayuda el grito San Cayetano El que debe responder no ha de ser San Cayetano Los que deben responder están mirando a otro lado El pueblo muy bien lo sabe Pero se aferra al milagro En tierra quieren el premio De algún cielo anticipado El olvido siempre empuja Con pena los olvidados Un campo amparo en la fe O con dos en otro amparo La procesión encendida con sirios y con reclamos Dore a un cántico a tu hijo, dore a un ángel salvo San Cayetano te pido que tenga pan y caballo Yo no dejé sin tu ayuda el grito San Cayetano En otra puerta será, en otra puerta el reclamo El que debe responder no ha de ser San Cayetano San Cayetano San Cayetano te pido que tenga pan y caballo Yo no dejé sin tu ayuda el grito San Cayetano San Cayetano San Cayetano te pido que tenga pan y caballo Yo no dejé sin tu ayuda el grito San Cayetano San Cayetano te pido que tenga pan y caballo San Cayetano te pido que tenga pan y caballo Yo no dejé sin tu ayuda el grito San Cayetano Oh, no dejé sin tu ayuda el grito San Cayetano Bendito San Cayetano Bendito San Cayetano Bendito San Cayetano Bendito San Cayetano Vos que tuviste fama y dinero Y renunciaste a su vanidad Y por Jesús con tus compañeros Viviste pobre en comunidad Vos que decías constantemente Vos que en primero el reino de Dios Y Dios que es padre y es providente Él se hará cargo de su aflicción San Cayetano, San Cayetano Querido amigo de nuestro Dios Y a este pueblo daré una mano Escuchan luego de su clamor Necesitamos pan y trabajo Es un derecho de hijos de Dios Necesitamos pan y trabajo San Cayetano, San Cayetano Haz el favor San Cayetano, San Cayetano San Cayetano, San Cayetano, San Cayetano Vos que vivías con la certeza De que Dios pase a necesidad Para pelearle a tanta pobreza Fundaste un manco y un hospital ¿Por qué supiste ser solidario con el enfermo Con el enfermo y el pecador Mira a tus pobres que en su calvario Sufren y aguantan confiando en Dios San Cayetano, San Cayetano Querido amigo de nuestro Dios Y a este pueblo daré una mano Escuchan luego de su clamor Necesitamos pan y trabajo Es un derecho de hijos de Dios Necesitamos pan y trabajo San Cayetano, Haz el favor Necesitamos pan y trabajo San Cayetano, Haz el favor San Cayetano, Haz el favor San Cayetano, Haz el favor Nuestro amigo y patrono Santo de la Providencia Y también del pan y del trabajo San Cayetano Él quiso este año Que su fiesta se celebra De un modo distinto En cada iglesia doméstica En cada hogar En cada familia Por eso en tu altarcito Te invitábamos ya hace dos días Cuando iniciamos la novena El 29 de julio Que prepararas allí Junto a una cruz A la imagen de nuestra madre La Virgen Una velita Un mantel que pongas allí Alguna imagen que tengas De San Cayetano Una estampa Un llavero Una espiga Una imagen Y juntos También un recipiente Con agua bendita Para ser bendecidos ¿Por qué no? Y la foto De los seres queridos Que quieras Que estén allí presentes En tu altar En tu hogar Hoy Seguimos peregrinando En estos nueve días En los que disponemos Nuestro corazón Nuestra vida Para celebrar juntos Su fiesta Pidiéndole este año A San Cayetano Junto con él Que nos confiemos A Dios Y nos ponemos En sus manos Creemos en la providencia Por eso sentimos El amor cálido Y seguro De Dios nuestro Padre En la palma de su mano Que estamos seguros En ella Y por eso Le pedimos A nuestros patronos Que nos sintamos Cada día más Así juntos Como hermanos Hoy celebramos A nuestra madre La Virgen De la Medalla Milagrosa Un santuario amigo Aquí de la capital federal Hermano De los padres vicentinos Donde muchos de nosotros Los porteños Aquí mucha gente Grajo en los Aires Peregrina Desde hace muchos años Cada 27 Y también el 27 de noviembre A su casa En Parque Chacabujo Allí Le pedimos A nuestra madre Siempre las gracias Al confiarnos Al amor de Dios Al amor de Jesús Ella dice Que va a dar La más gracia Sobre cada uno Que recurra A ella Con confianza En su hijo Jesús Por eso también Le pedimos A nuestra madre Junto A San Cayetano Y a María De la Medalla Milagrosa Que nos acerque Sus manos Manos que nos acercan Y nos brindan El amor Y la misericordia De Dios Vamos a disponer El corazón Para asumir Juntos esta fiesta Cantando Queremos ser una iglesia Que está siempre en oración Que anota toda la vida Con la palabra de Dios Que celebra como pueblo La nueva lanza de amor En la fiesta de la vida Que es la cena del Señor Hino de amor Hino de esperanza Causa de alegría Con Santa María Y un Jesús mandoá La gente se siente Siendo servidora que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia que está siempre en oración, que alumbra toda la vida con la palabra de Dios, que se llena como pueblo, danme valianza de amor, es la fiesta de la vida, es la cena del Señor, signo de esperanza, causa de alegría, oh Santa María, y un gesto bascual, la gente se siente siendo servidora, es transformadora de la sociedad. Muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos, para los que se unan recién a nuestra transmisión, bienvenidos peregrinos a la casa de nuestro amigo y patrono del Pari del Trabajo y de la Providencia San Cayetano. Nos reunimos en esta casa, que es casa de todos, casa de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el amor, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador esté en el corazón de cada uno de ustedes. Saludamos en este tercer día, novena, viernes 31 de julio, en el que rezamos a María de la Maestra Milagrosa, nuestra Madre, que nos acerque sus manos, que cada día nos dan más calor, más cobijo del amor y la misericordia de Dios. También le pedimos eso a nuestra Madre, la Virgen, hoy. Y hoy, tras el día de la novena, también ponemos en el altar todas las intenciones que nos hiciste llegar a través del teléfono del santuario, a través del mail, de las redes sociales, a través de la radio Pan y Trabajo, que está transmitiendo, saludamos a todos los oyentes que nos están siguiendo en vivo cada misa de la novena, en estos nueve días en que disponemos nuestro corazón para esta gran fiesta de San Cayetano, a sólo una semana, ¿eh? Es el próximo viernes, en esta hora estaremos celebrando juntos la última misa de ese día de su gran fiesta. Vamos a disponer nuestro corazón con humildad, confiándonos a la misericordia del Padre, pidiendo perdón por nuestras faltas. Tú que eres la fuente de la gracia y la misericordia. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Tú que por tu providencia nos invitas a confiarnos a tu amor. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a servirte y reconocerte en los hermanos. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos unimos especialmente hoy también en un día de fiesta de un santuario hermano, amigo, ¿eh? Amigo porque también el sacerdote que acompaña aquí en esta comunidad hace muchos años fue una persona que pasó como seminarista en esta casa, sacerdote de Buenos Aires, el Padre Juan Ignacio Liébana. Hoy celebran su fiesta en los 200 años de la visita y permanencia de Nuestra Madre la Virgen de Guachana en el monte santiagueño. Por eso, hoy nos unimos a la fiesta de sus hermanos nuestros de todo el norte argentino. Oremos. Padre Todopoderoso, que por tu providencia nos viste al autor de la gracia por medio de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa concédenos alcanzar por ella la abundancia de la gracia y por tu misericordia llegar al puerto de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Esther Esther habló de nuevo en presencia del rey, cayó a sus pies, lloró y le suplicó que anulara los planes perversos que Aman y la Gavita había maquinado contra los judíos. El rey tendió hacia Esther el cetro de oro. Ella se levantó, permaneció de pie en presencia del rey y dijo Si al rey le parece bien y quiere hacerme un favor si lo juzga conveniente y está contento conmigo haga revocar por escrito los documentos que Aman, hijo de Amdatá y la Gavita concibió y escribió para eliminar a los judíos de todas las provincias del rey. ¿Cómo podré resistir al ver la desgracia que se abatirá sobre mi pueblo? ¿Cómo podré ser testigo de la desaparición de mis tirpes? El rey Azuero dijo entonces a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío Ya ve que he dado a Esther todas las posiciones de Aman y que a él lo han colgado del patíbulo por haber atentado contra los judíos Ahora ustedes, por su parte, escriban como mejor les parezca en favor de los judíos Háganlo en nombre del rey y sellen el escrito con el anillo real Porque un documento escrito en nombre del rey y sellado con el anillo real no puede ser revocado Y para los judíos todo era luz y alegría, regocijo y honor En cada provincia y en cada ciudad a medida que iba llegando la orden del rey y su decreto los judíos sentían desbordantes de gozo y alegría y celebraban banquetes y fiestas Palabra de Dios Que descienda Señor sobre nosotros su gracia en la medida en que esperamos en ti Que descienda Señor sobre nosotros su gracia en la medida en que esperamos en ti El Señor tenga piedad y nos bendiga Haga brillar su rostro sobre nosotros Para que en la tierra se reconozca su gracia en la medida en que esperamos en ti Que los pueblos te den gracias Que todos los pueblos te den gracias Que todos los pueblos te den gracias Que canten la alegría a las naciones Porque gobiernos a los pueblos con justicia Porque gobiernos a los pueblos con justicia Y guías a las naciones de la tierra Que descienda Señor sobre nosotros Tu gracia en la medida en que esperamos en ti Que los pueblos con justicia Que los pueblos te den gracias Que todos los pueblos te den gracias Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra Que descienda Señor sobre nosotros tu gracia en la medida en que esperamos en ti Mi gozo en el cielo Los ángeles cantan Hay gozo en el cielo Los ángeles cantan Jesús está vivo Aleluya 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 Jesús está vivo Aleluya El Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Se celebraron unas bodas En Cana de Galilea Y la Madre de Jesús Estaba allí Jesús también fue invitado Por sus discípulos Y como faltaba vino La Madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer Que tenemos que ver nosotros Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra Destinadas a los fritos de purificación de los judíos Que contenían unos cien litros cada una Jesús dijo a los sirvientes Llen de agua estas tinajas Y las llenaron hasta el borde Saquen ahora Agregó Jesús Y lleven al encargado del banquete Así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraba su origen Aunque lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Llamó al esposo Y le dijo Siempre se sirve primero el buen vino Y cuando todos han bebido bien Se trae el de inferior calidad Tú en cambio has guardado el buen vino Hasta este momento Este fue el primero de los signos de Jesús Y lo hizo en Caná de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Celebramos hoy el tercer día de la novena Rezándole a María De la medalla milagrosa Nuestra virgen amiga Aquí cercana A unos cuatro kilómetros y medio De este santuario Un santuario hermano mariano Que nos acerque A través de sus manos El amor Y la misericordia de Dios Escuchábamos recién En la palabra de Dios Que María Siempre atenta a las necesidades De todos Había sido invitada Junto a los discípulos de Jesús Y al mismo Jesús A una boda Y se había terminado el vino Cuando una boda Se terminaba el vino Era lo mismo que he traducido Te dijeran Que el último apague la luz ¿No? Cerrá la puerta Y nos vamos todos Se terminaba la fiesta Jesús le responde Mujer No le dice mamá Mujer ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no llegó todavía Porque Juan A la comunidad a la que le habla Une mucho este evangelio Está íntimamente unido Al momento crucial De nuestra salvación Y también Cuando María Nos es dada A todos como madre El momento de la cruz También se dirige Al discípulo amado Diciéndole Mujer Ella es madre de todos Y ella le dice Mujer Aquí tienes A tu hijo A tus hijos Utiliza el mismo apelativo Juan Mujer No llegó su hora Su hora llegó En la cruz Pero Jesús Igualmente Va a hacer lo que dice Su madre Ella igualmente Se anticipó Y les dijo A los sirvientes Igual ustedes Hagan todo Lo que él les diga Hagan todo Lo que Jesús Les mande Y eso hicieron Jesús le dio la orden De que lleguen Hasta el borde Esas seis tinajas De cien litros De cien litros Cada una Seiscientos litros De vino Miren si seguía La fiesta ¿No? María es intercesora Es medianera De la gracia De la gracia Que nos da Jesús Su hijo Cada día A nosotros En cada santuario La advocación De la medalla Milagrosa Tiene mucho que ver Con esto Porque María Le dijo En su aparición No le voy a comentar A Catalina Que todo aquel Que se confíe Se acerque a ella Con una oración Confiada Abandonada En Dios Va A disponer De aquello Que necesita De aquello Que pida Es la providencia De Dios Es lo mismo Que nos relata La primera lectura Donde escuchamos El libro de Esther Esther Es providencia De Dios Para su pueblo Para salvar A su pueblo Y para que el pueblo Judío celebre No ser aniquilado Por el rey de Persia Luego de la cautividad Y de la yoa Del antiguo testamento Que fue para ellos La cautividad Babilónica Llegaba un momento Exultante de alegría ¿Cuál era? El momento de no ser aniquilado Por el rey de Persia Esther consiguió eso Por su mediación Por providencia De Dios Es consuelo Alegría Gozo Júbilo De fiesta Para todo el pueblo Que es salvado Es muy similar Este acontecimiento Que ocurre Al pueblo judío A través de Esther A lo que aconteció Con el patriarca José ¿Se acuerdan? En el libro de Génesis Dios se sirve De que José Se ha vendido Como esclavo Y se ha llevado Egipto Para luego estar en la corte imperial Del faraón Y un día poder salvar A su pueblo En tiempo de hambre A su familia Fíjense lo que es La providencia De Dios Que uno Si lee los Hechos históricos De nuestra propia vida O de la historia Aisladamente Cree que Dios Está ausente Y sin embargo Todo está tejido Entrañable Y maravillosamente Bajo su providencia Bajo su misericordia Nada se le escapa a Dios Él tiene contado Hasta el último De nuestros cabellos Dice Jesús A María le pedimos Que nos acerque En este día La misericordia El amor La gracia La ayuda de Dios En 1830 Hace 190 años En París A una jovencita De 24 años Catalina La Puré Había ingresado A la congregación De las hijas Vicentinas Vicentinas Porque la fundó San Vicente De Paul Los padres Vicentinos Son azaristas Como se los conoce Los que están En la medalla Milagrosa Que construyeron Y fundaron Ese santuario Y también Los que construyeron Como el padre Jorge Salver La basílica De Luján Y estuvieron Durante 100 años Eso le puede contar Más el padre Alejandro Que estuvo Allí como sacerdote Serviendo algunos años En la casa de la Virgen Pero Las hermanas Vicentinas Tienen una congregación Propiamente allí Porque San Vicente Paul era francés En París En Francia Y Catalina A los 24 años Decía ingresar Allí Ingresó en el mes De abril Sacó la cuenta Rápido Porque a los tres meses De haber ingresado Una tarde En la capilla En julio Como hoy Se le aparece La Virgen Tuvo tres visiones Ese año 1830 La primera visión Fue en julio Donde María En esa visión Le confía Una misión Que todo aquel Que recurra a ella Con confianza Va a obtener La gracia que pide De parte De su hijo Jesús Y el 27 de noviembre Día que celebramos A nuestra madre La medalla milagrosa La Virgen En esa visión Le manifiesta A Catalina Lo que es La medalla milagrosa Las dos caras De la medalla Y le dice Que cada Hijo Que la lleve Consigo Va a obtener La gracia Que pide a Dios Por confiar en él Por confiar En su providencia En su misericordia En su amor María De la medalla milagrosa Está con las manos El signo Que hoy celebramos Es ese Que María Nos recibe Nos espera Con los brazos abiertos Con las palmas Hacia arriba No hacia abajo Como negando De nuestra ayuda Sino hacia arriba Lo que no tiene Esta imagen hermosa Que fue donada Al santuario Providencialmente El año pasado Es que no tiene Los rayos cálidos De luz Que salen de sus manos Esos rayos luminosos Que salen de sus manos Es la gracia La misericordia De su hijo Que ella nos acerca Cada vez que nos acercamos A ella Con confianza Con abandono Con entrega Como cada peregrino Cada día Viene por este caminito Y se acerca A la imagen De nuestro patrono Y amigo Y confiado En la misericordia Y la providencia De Dios Le pide Aquello que necesita María nos da Los rayos Luminosos Cálidos De Jesús Su gracia Su ayuda Las manos Tienen mucho que ver Con la maternidad Muchísimo De hecho Peteco Carabajal Hace Más de 30 años Casi 4 décadas Escribió Una hermosa canción Que quien no de nosotros Se nos piante una lágrima Cuando la escucha Y recuerde El cariño De una madre Madre biológica O madre Que haya estado En la historia De cada uno Tejiendo La maternidad La ternura El aspecto femenino Que es necesario Para todo ser humano Para toda persona Las manos De mi madre Esta es una hermosa canción Acá los padres La conocen Nos gusta mucho Las manos La canta muy famosa Por Mercedes Sosa Y hoy por Luciano Pereira ¿No? Quien la canta Pero Peteco Carabajal Es el autor Año 1984 La compuso 86 por ahí Pero Las manos de mi madre Las manos Expresan Una caricia Un abrazo La curación El alivio Expresan Que alguien nos sostiene Que nos levanta Cuando caemos Que nos arropan Nos abrigan Nos acurrucan Que nos protegen Cuán necesario Es para todo ser humano Para toda persona Tener Las manos De una madre Sentir Ese abrigo materno Que expresan Lo único que expresan Es el aspecto Maternal de Dios Su ternura Misericordiosa Y compasiva Eso es lo que expresa María Y la maternidad Puesta al servicio De cada uno De nosotros En esta vida Expresan Son algo Del reflejo De la maternidad Divina de Dios Por eso Esas manos Que hoy María Nos acerca Con la gracia De su hijo Jesús Es lo que le pedimos En esta fiesta San Cristiano En la cual nos preparamos Que esa manos Que nos acerca Que nos dan misericordia Y amor Nos ayude cada día A confiar más A confiarnos más A su providencia Y a confiarnos más A entregarnos más Con los ojos cerrados A Dios cada día En este tiempo De pandemia Cuán necesario Se hace Para todos Sentir El abrigo El abrazo De una madre Cuán necesario Hay mucha gente Que está sintiendo Soledad Abandono Tristeza Cansancio Por no decir Angustia Pienso en las personas Mayores de edad O vulnerables Con alguna enfermedad Que se sientan Angustiadas Solitarias Pienso En las familias Que pasan necesidades Espirituales Humanas Económicas Porque La pandemia Nos trajo Algo totalmente nuevo En las relaciones Entre nosotros Y en la obtención Del pan cotidiano Pensamos también En los servidores Públicos Llámese Transportistas Los que limpian La vía pública Los fuerzas De seguridad Y todo el personal De la salud Que por estos días Ella se siente cansado Y desbordado En algunas situaciones Gracias a Dios Viene siempre bien A cada uno Tener Algún amigo Que trabaje en esta área Pero que nos cuente Su experiencia A mí personalmente Hace unos días Me comentaba Una amiga Que es médica Lo que es luchar En un servicio De emergencia Pediátrico En esta época Donde Todo parece Que desborda Donde el cansancio Siente más Donde las guardias No son de 24 horas Sino ya inhumanas Hay que también Saberse Poner un lugar En el otro Para cuidarnos Y cuidar A todos los demás Con nuestra propia Responsabilidad Por eso le pedimos A María Que nos ayude En este momento Que tanto la necesitamos Junto a San Cayetano Que nos dé la gracia La ayuda Y el consuelo ¿En qué se traduce La gracia y el consuelo En las manos Avianzas de María? En alivio En paz Consuelo Fortaleza Esperanza De parte de nuestro Dios Padre Providente Y de Jesús Nuestro amigo Fíjense que no es un dato menor ¿Eh? No es un dato menor En la historia De nuestro patrono Sintámonos privilegiados Por eso A veces este dato Es como medio pasado en alto Muy rápidamente Quisimos que esta novena Fuera Mariana Como todo este año Además de celebrarse Conmemorarse los 400 años De la Virgen del Valle Su hallazgo El hallazgo de su imagen Hace 400 años En el noreste argentino En Catamarca Quisimos resaltar Esta figura de María En la vida de Cayetano En la Navidad De 1517 Él fue a la Basílica Santa María la Mayor Y en la cripta En el altar del pesebre La Virgen Nuestra Madre Le entrega a Jesús En una visión Eso no lo hizo con otro Le entrega a Jesús En una visión Esto no es cuento Mito o leyenda Es la historia Es escrito por San Cayetano Y verídico En su canonización María le entrega A Cayetano En sus brazos Para que se lo cuide Entonces lo primero Que nos da Cayetano Es a Jesús Es su gracia Es la gracia Y la ayuda Para confiarnos Cada día más En el amor del Padre Donde nos sentimos En esa palma Seguros Protegidos Y agraciados Compartiendo con hermanos Como comunidad De pueblo peregrino Esta vida Esta gran fiesta Cayetano En el año 1535 Decidió radicalmente Dejar sus bienes Y dedicarse A una vida A una vida Totalmente pobre A austera Eso no era bien visto Para su época Lo trataron de loco Si recordamos Al pobrelo de Asís A San Francisco Cuatro siglos antes También lo trataron De loco de remate Porque venía Una familia noble Y él abandonó Y dejó todas sus posesiones A otra mujer Que la trataron De loca Vieja loca Fue a mamantula Y el evangelizar Y el manolito Diciendo Que todos teníamos Que todos teníamos Que confiarnos En la providencia Y en el amor De Dios Estos locos Que son santos Y son como los Faros para nosotros Que nos dan luz De tus santos amigos Nuestra Beata mamantula San Francisco Así San Cayetano Vivieron una vida Pobra A austera Como decía Y Cayetano En 1535 Decía dejarlo todo De esa manera ¿Por qué? Porque decía Decididamente Quiero dedicar mi vida A poner mi seguridad Y mi confianza En la palabra de Dios No en los bienes materiales No confiar más En las seguridades Enfímeras Pasajeras De este mundo Sino en la providencia Y la gracia de Dios Pidámosle Esta tarde A Cayetano Y nuestra madre De la medalla milagrosa Que nos conceda Esa gracia Poder tirarnos De cabeza Como un clavado A la pileta Con los ojos cerrados En las manos del Padre No resistiendo No estando rígidos Sino dejándonos Transformar Por su espíritu Espíritu de amor Que así sea Te invito Te invito a que De donde estés Desde tu altarcito De tu hogar De tu trabajo Cierres los ojos En este momento Y le pidas A nuestra madre De la medalla milagrosa Y a San Cayetano Nuestro amigo patrono Esa gracia Que más está necesitando Para vos Para tu familia Para tus seres queridos Que sientas El abrazo Y el abrigo materno De nuestra madre La virgen De la medalla milagrosa Como pide ella Confiémosle a ella Los rostros Que se nos vengan Al corazón Las vidas De las personas Que hoy le estén Necesitando De la gracia Y la ayuda de Dios Aquellas personas Que necesiten sentir Su abrazo materno Rico en misericordia Cuidado El abrigo materno De la verdad Que se nos vengan El abrigo materno El abrigo materno El abrigo materno ¡Suscríbete al canal! 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 el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalecenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa. Para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, con los demás Obispos, Presbíteros, Iriáconos y todo tu pueblo, calvinemos por tu senda, senda, fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de los que pedimos en esta misa, que hemos recibido las intenciones a lo largo del día, y también las intenciones de los difuntos que en este momento recordamos en nuestro corazón, cuya fe sólo tú conociste. Permítelos a contemplar la luz y la belleza de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concedernos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, en su vocación de la medalla milagrosa, San José el Esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Catetano y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con esa misma confianza que le pidió nuestra Madre la Virgen a Catalina, es la que nos queremos acercar ahora al Padre de Dios, a nuestro Padre común, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concebele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Ordeno de Dios, que le quinea el pecado del mundo, el Cielo,歡迎, la paz y la paz. Ordeno de Dios, quiere quince al pecado del mundo, ten주 en la paz, y de tu lugar. Así que cariños de Dios, la paz de Dios, debiladene, memoria, Nazis, matan INTERPRE CNN. Ordeno de Dios, el cristal despejado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, nuestro Salvador, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya va a entrar para sanar. Gracias por ver el video. Vamos a hacer ahora... El rezo de nuestra comunión espiritual, para pedirle a Jesús que ingrese a lo más profundo de nuestro corazón y fortalezca nuestra fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 perdonados, recuerdanos, porque tu amor, quiso morir, crucificado, queremos ser el Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz, ayúdanos a comprender, que la misión del bautizado, es compartir con los demás, su fe Jesús, resucitado, queremos ser Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, madre del Señor, madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, oremos. Te pedimos, humildemente, Padre, que renovados por la Eucaristía en la fuente de la gracia, con la intercesión de María de la Medalla Milagrosa, vivamos cada día más unidos a Cristo, nuestro Mediador, y cooperemos con mayor amor y alegría la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor, María de la Medalla Milagrosa. Vamos ahora a recibir la bendición final y como siempre, luego ahora rezaremos la imagen, a la imagen de nuestro patrono Cayetano, tomando gracia de ella, y luego la bendición de Agua Bendita y el himno venerando la reliquia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga a todos, a sus familias, a sus seres queridos, el amor de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta fiesta como hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ...de nuestro corazón y a lo más profundo de nuestras intenciones y de nuestros hogares. Juntos rezamos diciendo, Dios de todo consuelo, Padre misericordioso, que ves en lo secreto y conoces nuestras necesidades, que alimentas a los pájaros del cielo y vistes los lirios del campo. Te pedimos por intercesión de San Cayetano, que nos des fuerzas para arrepentirnos de nuestros pecados. De modo que viviendo en amistad con Dios y con todos nuestros hermanos, no nos falta el paz y el trabajo de cada día. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. San Cayetano, San Cayetano, San Cayetano, ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Fuerte el aplauso de nuestros hogares aquí, hermanos y hermanas, para nuestro patrón y amigo. Y ahora te invitamos a que, como a cada finalización de cada Eucaristía en el Santuario hacemos, vamos a bendecirlos con el agua bendita. Le vamos a pedir que pongan en alto sus manos de sus hogares, que tengan en ella las llaves del hogar, del vehículo, del trabajo, la foto de los seres queridos que tengan impresa o el celular, las espigas, las velas, el agua y todos los aspectos religiosos que quieran bendecir. Decimos juntos, Dios, danos tu bendición, Dios, danos tu bendición. María, danos tu protección, María, danos tu protección. Nos bendiga a todos el amor de Dios a través de nuestra Madre, la Virgen de la Medalla Milagrosa y San Cayetano. Bendiga providentemente y nos custodie siempre con su paz. Se lo pedimos al que, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Agua bendita, derrama, Señor, renueve mi fe, mi esperanza y mi amor. Bendito sea nuestro santuario al que llegamos cansados. Bendita fuerza que llevaremos al pobre y al olvidado. ¡Juntos! Tu agua bendita, derrama, Señor, renueve mi fe, mi esperanza y mi amor. Hermanas, hermanos, será esta mañana, día sábado, primero de agosto, en que celebraremos juntos este cuarto día de novena. Ahora vamos a venerar la reliquia de nuestro patrón y amigo San Cayetano mientras entonamos con júbilo y fiesta su himno. Padre glorioso, Devfive humanidad, Nelson Caliñón, Santa Cat usually, En Hollywood and widernis así. Talios laengustina, Milagros begeister, Bilagros Roberto Radio, Estando ahogato, siempre vivamos, y en la cumbia de novena y en el amor. Estamos inundar, cuando en mi alma sienta tristeza, Cuando en mi alma sienta dolor, dame tu paciencia, dame tu fuerza, ayúdame mi profesor. Canta, llenarnos, danos la paz, danos trabajo, danos el paz, siempre vivamos en alegría, en amnistia y en el amor. Canta, llenarnos, al niño Dios, mi salvador, en su mirada, en el amor, y en sus bracitos, así unió. Canta, llenarnos, danos la paz, danos trabajo, danos el paz, siempre vivamos en alegría, en amnistia y en el amor. Canta, llenarnos, y en el amor.